Un hombre que viajaba en un taxi de Ramos Arispe terminó eyectado luego de que el vehículo de alquiler chocara contra una valla metálica y contra otro vehículo. Fue la entrada de la ciudad de Ramos, en el boulevard Miguel Ramos Arispe, donde según comentaron que el vehículo de alquiler viajaba de sur a norte y al llegar frente a de acero perdió el control, chocó contra la valla metálica, gira e impacta otra camioneta. Debido al fuerte golpe, el copiloto salió eyectado, quedando tirado sobre el pavimento, por lo que rápidamente acudieron bomberos de dicha ciudad, mismos que atendieron a dos hombres, siendo trasladados al hospital general. Elementos de tránsito tomaron conocimiento del percance, en donde ordenaron llevar los vehículos al corralón para ser consignados ante el Ministerio Público.